Estos son los rurunes por Vivo Play. El intercambio de presos entre Estados Unidos y Venezuela fue noticia de primera página en varios diarios del mundo. Dos venezolanos que tuvieron señalados de intentar traficar drogas en Estados Unidos y que estaban detenidos desde el 2015 cuando llegaron a Haití en una avioneta de Jamaica Tía. Y por otro lado, siete estadounidenses ligados a la empresa Cirgo fueron puestos en libertad en los dos países por instrucciones en Washington, desde la Casa Blanca, una orden dada por el presidente Joe Biden y en Caracas desde el Palacio de Miraflores por el presidente Maduro. Hay muchas historias en torno al cambalache de Washington, Caracas. Puedo contarles que el tema se venía tratando en secreto desde hace varios meses. El gobierno venezolano contactó al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Roas González, para solicitarle su buen oficio y así hacer el intercambio en el propio aeropuerto de San Vicente, donde llegaron en dos aviones. Uno proveniente de Estados Unidos, donde venían los dos venezolanos y otro desde Caracas, donde viajaban los siete estadounidenses. Esa nación caribeña, San Vicente, ha recibido trato prioritario y especial con grandes descuentos, tanto por Chávez como Maduro en los últimos 23 años, con créditos y petróleo al más bajo costo. La deuda del pequeño archipiélago con respecto a créditos y pagos petroleros son un secreto bien guardado. Tras un primer y rápido reconocimiento médico en el mismo aeropuerto, los dos venezolanos viajaron a Caracas y los estadounidenses fueron llevados a una base militar en el estado de Texas para internarlos en un hospital y hacerles un examen exhaustivo tras los años de detención en la cárcel del Servicio de Inteligencia Venezuela, SEBIN. Dos de ellos sufrían afecciones de salud desde antes de su detención. Nuestras fuentes nos informaron que en este intercambio de presos hubo algunas discrepancias entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado, quien por lo general es quien coordina decisiones de este calibre. Sin embargo, lo que aceleró este desenlace fue el hecho de que uno de los detenidos intentó quitarse la vida en dos oportunidades y ante el temor de que muriera en esa cárcel el presidente Biden, pensando también en el drama electoral que se la vecina, en lo que se llaman elecciones del mediotiempo o midterm elections, el próximo 8 de noviembre, decidió este intercambio de prisioneros de forma sorpresiva. Aunque las instrucciones estaban listas y conversadas entre los dos gobiernos involucrados, incluyendo el de San Vicente, todos los observadores internacionales ven como un ganador, por los réditos que este suelo conlleva, a Nicolás Maduro. Amigos, otra vez, el tiempo lo dirá. La actuata original de María Leónza, que fue tallada por el escultor Alejandro Colina como regalo a la Universidad Central de Venezuela, resulta que fue trasladada ahora a la montaña de suerte en el estado de Yarquí, sin permiso de las autoridades universitarias, aunque el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC por sus siglas, aseguró que se trató de un, comillas, hurto genérico común, cierro comillas, sobre el rojo de la obra de 6 metros 70 de altura. La Federación Veneziana de Espiritismo esclareció el asunto afirmando que nadie se la robó, sino que se la llevaron del lugar en lo que calificó de una deuda histórica con María Leónza, a pesar de que esta estatua nunca estuvo en la montaña donde se dice que vivió, sino que fue construida como un regalo para la Universidad Central de Venezuela en 1951 y se convirtió en un ícono de Caracas al estar ubicada en la autopista Francisco Fajardo a la altura de los estadios de la universidad más grande del país, la UCB, hasta 2004. Cuando se movió un galpón para su restauración, y aunque ésta se terminó en 2006, la alcaldía del Museo Libertador nunca respondió a las solicitudes para moverla a su lugar original, hasta que se la llevaron a la fuerza esta misma semana. Las preguntas, ¿recuperación o brujería? ¿Competencia acaso con el cacique Huaycaipuro en la misma autopista? El mismo día que reanudaron las negociaciones en Caracas y con el gobierno de Maduro como garante de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia, la Fundación Inside Crime, que investiga las amenazas a la seguridad en América Latina y el Caribe, lanzó un informe en que le confirman que el ELN tiene presencia, sorpréndase, en 40 municipios de 8 estados en Venezuela, nada más y nada menos, en los estados Zulia, Apure, Táchira, Amazonas, Barinas, Guaricuán, Suátegui y Bolívar. Además, denunció que este grupo guerrillero estaría en proceso de establecer un poder casi absoluto en la frontera colombo-venezolana. Estos guerrilleros colombianos participan del tráfico de drogas, la medida ilegal, la extorsión y el contrabando en Venezuela. La pregunta, ¿de quién son socios aquí adentro para estar tan tranquilos? Otro aspecto que destaca del informe de Inside Crime es que el territorio venezolano prácticamente se convirtió en el lecho de muerte de muchos líderes de la disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, después de ser por décadas el refugio predilecto de comandantes como Miguel Botaché, Santanilla, alias Gentil Duarte, Zeus Ispausías, Hernández, alias Jesús Santris, Hernandario Velázquez, alias El Paisa y Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, quienes fueron asesinados en los últimos años en una guerra interna entre las disidencias que casi se lleva también a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien según la propia guerrilla evoluciona positivamente en un hospital de Venezuela después de un ataque en su contra ocurrido en junio. Según el informe de Inside Crime, la disidencia creada por Gentil Duarte y alias Iván Mordisco rechazaron a Marquez y Santris cuando abandonaron el proceso de paz y es cuando se inició el enfrentamiento entre las dos facciones que terminó con la muerte de sus líderes y con el ejército de liberación nacional más fortalecido en territorio venezolano. ¿Les cayó acaso la pava bacha? Será hasta una próxima oportunidad cuando volveremos con los runes por Vivo Play. Gracias por su sintonía. Gracias. Gracias.